Le vuelve al campo, la arma en el árbitro. En vez de marcharse, vuelve a protestar. Mientras la jetaza aprovecha para hacer el tercer cambio. Se marcha a Pedro Ríos y entra Aris Beny. El tercer cambio, ya no le quedan más cambios a Michel. Y mientras sigue Piqué ahí discutiendo con el colegiado. ¿Te lío? La verdad es que no veo la mano, a ver ahora. Es un remate, se envenena, hay un día allí, Piqué, creo que está en el suelo. Es mano, es mano clarísima. No, no, ahora el Piqué se tira al suelo y desde el suelo rebaña con la mano. Ya te con la broma, estábamos aquí claras. Y con el asunto de la quinta Galcuna Amarilla. Y ahora ya es otra cosa. Ahora es vuelta al final. Ahora sigue con cuatro por estas dos. Un cierto es un día real. Pero sigue aún a la suspensión. Así que decía alguna cosa al público, creo. Que le increpaba, pues ojo al penalti. Porque el Getafe, Peco o el Barça, se queda con diez por la expulsión de Piqué. Cabizbajo, Guardiola. Y se puede volver a meter en el partido el Getafe. Pues veremos quién golpea. Manu del Moral. Valdés bajo palos. Ahí va Manu, pierna derecha. ¡Gol! ¡El Getafe! A punto estuvo Valdés de llegar. Pero iba tan ajustadito que era imposible para el portero. Marca Manu del Moral. Sueña el Getafe con algo épico. Ahora que ve que habrá el marcador en su cuenta propia. Que el Barça se queda con diez. Veinticinco. Segura vida. Manu del Moral de penalti. Expulsado Piqué. Getafe uno. Barça Reyes. Marco Getafe. Marco Manu en la liga BBVA. Tú también puedes crecer con BBVA. Adelántate y conseguirás más de un 28% de descuento sobre el precio de cotización. Ven a tu oficina. Pues al final Piqué va a conseguir perderse no solo el del Villarreal, sino también el de la Almería. En todo caso el Getafe...